¿Qué? ¿Te han gustado los códigos, eh? Me han encantado, me han encantado. ¿Vas a saber lo que tienes que hacer, no? ¿Qué vas a hacer? Suscríberme al canal de Emilio. Así me gusta, así me gusta. Oh, suscríbete al canal, que es toro a ti. Suscríbete al canal. Que te suscribas, te he dicho. ¿Eres nuevo en Roblox y no tienes nada en el inventario? ¿Quieres conseguir cositas guapas, 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 guapas? Ah, jeje. Pues trátate todo el vídeo que te voy a decir cómo conseguir unas cuantas cosas gratis, ¿vale? Para tu avatar. En la descripción de este vídeo vais a tener tres enlaces en tres sitios donde podéis canjear códigos para tener cosas nuevas en tu avatar. Vamos a empezar con este. En esta sección, ¿vale? Canjear el código de Roblox. Tenemos cuatro códigos diferentes ahora mismo, ¿vale? Son estos. Tweet Roblox. Vale, ¿qué os dará este objeto para vuestro avatar? Voy a probármelo, voy a probármelo. Mira, mira, mira qué pajarito, mira qué pajarito. También tenéis este código, Spider Cola. ¿Qué os dará este objeto también para vuestro hombro? Vamos a probármelo. Mira, 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 mira qué guapo, mira qué guapo. Suscríbete, suscríbete. Aparte de estos cuatro códigos, tenemos dos juegos donde podemos canjear cosas para nuestro avatar. No os preocupéis, chicos, que el enlace lo voy a dejar en descripción, ¿vale? El juego es este, Mansion of Wonder. Nos metemos dentro del juego. Suscríbete, suscríbete. Y nos tenemos que venir a esta zona de aquí. Obten swag. Vamos a obtener swag. Vale, tenemos aquí la caballina del swag. Y aquí es donde tenemos que canjear una serie de códigos para que nos den también accesorios para nuestro avatar. Así que venga, chavales, vamos a empezar. Vamos a darle aquí a canjear código. Y los códigos son los siguientes. El primero de todos es este, Glimmer. Vamos a darle aquí a canjear. ¡Ole! Este código nos dará este objeto, la cabeza pegajosa. ¡Súcríbete, súbricate, súbricate! El siguiente código es este, Things Go Bomb. Le damos a canjear. Y este código nos va a dar este aura, ¿vale? El aura espectral. ¡Está guapa, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Sí, parece que tengo alas! ¡Súbríquate! El siguiente código es este, Particle Wizard. Le damos a canjear. Le damos a canjear. Y con este código nos habrán dado estos dos libros, ¿vale? También en forma de alas. Son para el hombro, ¿vale? Mira, 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 qué guapo, mira, qué guapo. El siguiente código aquí en Mansion of Wonder es este, FX Artist. Le damos a canjear. Este código nos dará esta mochila. La FX Artist. ¡Está guapa, eh! Vamos a probárnosla. ¡Mira qué bien me queda! ¡Holo! ¡Holo, qué fechadito! El último código que se puede canjear en este juego es este, Bart Walk. Canjemos. Y este código nos dará esto, el anillo de llamas, ¿vale? Que es un objeto para nuestra cintura. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me sale llama de la espalda! ¡Oh! ¡Que te quemo! ¡Que te quemo! ¡Suscríbete! ¡Qué gratis! ¿Qué te está gustando, eh? ¿Sí? ¿Te está gustando? Pues no te preocupes que va a haber otro, otro juego. O hay otro juego más donde nos van a dar también objetos gratis. ¿Te gusta la idea? ¿Sí? ¿Te gusta la idea? Pues venga, vámonos para allá. El siguiente juego que nos va a dar también objetos gratis para nuestro avatar es este, Island of Mope. No os preocupéis que os voy a dejar el enlace en descripción, eh. Una vez que llegues aquí, tienes que ir aquí donde pones jugar. Te acercas y le das a la E para interactuar con el robot. Y tenemos la opción esta de canjear código. Le damos también a canjear código. Y aquí tenemos que poner los siguientes códigos, chicos. El primero es este, Strike a Pose. Le damos a canjear. Este código nos dará esta gorrita. La Boil It Plate. Vamos a probárnosla. No se me ve con el pelo. No se me ve con el pelo. Suscríbete. El siguiente código es este, Setting the Stage. Canjeamos. Y con este código obtendremos otra mochila, ¿vale? Que es muy parecida a la anterior, pero sin el FX Artist, ¿vale? También muy guapa. El siguiente código es este, D-I-Y. Le damos a canjear. Con este código obtendremos esta varita. La vara cinética. Es un objeto que nos pondremos en la parte de atrás de la espalda. Está guapa, ¿eh? Está guapa. El siguiente código es este, World Alive. Le damos a canjear. Con este código obtendremos este objeto, Compañero Cristalino. Mira, mira, mira. Lo tenemos en nuestro hombro. Ahora mismo no se ve porque tenemos mucho pelo, pero mira, 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 mira. Ahí lo tenemos. El siguiente código es este, GetMobile. Le damos a canjear. Con este código obtendremos esta gafa. Las gafas de alta velocidad. Mira, mira, mira. Hola, no te veo, no te veo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Os habéis suscrito ya al canal? Suscribiros, hombre, que gratis. Y el último código que se puede canjear en este juego es este, Victory Lab. Canjeamos. Y con este código podemos obtener estos cascos. Los auriculares de cardio. Mira qué guapo. Están guapos, ¿eh? A mí no se me ve mucho porque tengo mucho pelo, pero están bien. ¿Qué? ¿Te han gustado los códigos, eh? Me han encantado, me han encantado. Pues eso es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Suscríberme al canal de videos. Así me gusta, así me gusta. Bueno, chavales, para nada. Hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Ya sabes, si eres nuevo en Roblox, ya sabes lo que tienes que hacer para tener cositas en tu avatar. Y de manera gratuita, ¿eh? Sin robos ni nada. Así que nada, chavales. Me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Adiós.